Bueno, atención a las personas que sufren de la neuralgia del trigémino, que son esos nervios que atrevesan la cara y que duelen terriblemente detrás del ojo, la cara y todo ello. Porque una mujer de 53 años que tiene este mal fue tratada con éxito gracias a una tecnología médica de vanguardia. Así es, consiste en eliminar lesiones, además de tumores cerebrales, con radiosirugía, es decir, sin necesidad de una intervención quirúrgica. Doña Luisa Mendoza está a un paso de superar la neuralgia del trigémino, un mal que le ha provocado episodios de intenso dolor por más de cinco largos años. Parecía que tenía una lanza dentro de mi cabeza hasta acá, hasta la parte de la encilla, y tomaba mucha dosis de pastilla, y esas dosis de pastillas a mí me hacían temblar, tanto así de que una vez me he caído también en la calle, pero yo no puedo más ya con este dolor. El doctor Marcos Vilca explica que esta enfermedad afecta al nervio del trigémino, encargado de transportar la sensación dolorosa de la cara al cerebro. En el caso de la señora Luisa, la resonancia dio este informe preliminar. Se ve efectivamente que es un nervio afectado, hay un vaso que está cerca de ese nervio, que es el que lo golpea todo el tiempo y, digamos, causa esta molestia, lo enerva al nervio, le saca sus capitas de arriba, de manera que se hace un dolor lancinante. Para frenar este mal, se le ofreció un tratamiento quirúrgico que la paciente rechazó por los riesgos. Ya no me atrevería a hacerme la cirugía con que me operen abriéndome, ¿no? Luego de un estudio minucioso, se recomendó un tratamiento con Gamma Knife. Pero, ¿en qué consiste este milagro de la ciencia? La radiocirugía es una alternativa de tratamiento sin corte, porque es la radiación la que ingresa al interior del cerebro y se localiza puntualmente sobre la zona tumoral o la lesión tumoral. La característica de este equipo es la precisión. El primer paso para esta intervención quirúrgica no invasiva consiste en colocarle un marco esterotáxico para luego proceder a la tomografía. Después se fusionará con una resonancia magnética donde se ve el nervio. Luego se calculará la dosis de energía radiante para apuntar solo a ese nervio y no a otros tejidos. Ya sabemos lo que vamos a aplicar. Hemos calculado cuánto va a llegar el dosis acá al nervio. Entonces ya estamos en condiciones de hacer el tratamiento ya de esta manera más directa con el Gamma Knife. Tras ello, viene la parte más importante, colocar a la paciente en el Gamma Knife, primera y única máquina en el Perú. El plan tiene coordenadas. Entonces, una vez que estas coordenadas están en el planificador, se tiene que interpretar aquí, en el paciente. Entonces, posicionamos en tres ejes, en el eje XYZ y lo que vamos a pasar es a posicionar al paciente y darle tratamiento. Este es un Gamma Knife que genera fotones de alta energía a partir de pequeñas bombas de cobalto. Estas pequeñas bombas se ubican alrededor de este casco que se llama Helmet y a través de esto, por estos agujeritos, emite la radiación solo sobre un punto nada más que nosotros hemos señalado previamente. Estamos en el área de tratamiento del Instituto Gamma Knife del Pacífico y la historia de la señora Luisa Mendoza, de 53 años, está por cambiar. Y está echada, totalmente consciente, ya tiene su música para que se tranquila y ahora iniciamos el tratamiento que va a durar un promedio de media hora. El equipo multidisciplinario que realizó esta proeza médica relata que con esta intervención la paciente está casi curada. El doctor Vilca agrega que el resultado eficaz se conseguirá a partir del segundo mes y doña Luisa estará lista para llevar una vida plena al lado de los que más ama. Esta tecnología médica de vanguardia empezó en junio del 2017 y hasta la actualidad, Gamma Knife del Pacífico ha atendido con éxito a más de 327 pacientes que llegaron con tumores benignos, malignos, malformaciones, metástasis cerebrales y hasta pacientes con trastornos de obsesivo compulsivo. Ahora que conoce la otra alternativa, visite Gamma Knife del Pacífico en la calle Gervasio Santillana 245 Miraflores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!